y muy buenas tardes mis queridos cripto tiburones bienvenidos un día más al canal bueno hay momentos en que para sobrevivir es necesario ignorar la felicidad de los simples ciertamente es decir para muchas veces tu salida delante lo que pase con los demás te la tiene que soplar básicamente para sacar adelante proyectos para seguir adelante tu vida para sacar adelante una relación que tiene que soplar muchas veces lo que digan tus padres es que estás con esta y fíjate mujer me da igual lo que tú digas me da igual lo que tú pienses me es indiferente vale es decir la felicidad de los simples y a ti que te importa y a ti que más te da es una frase que hay que llevar a buen y a gran término de forma continua bueno bitcoin a 38.000 porque ahora lo vemos por cierto importante quedan una cuenta atrás de dos días que da el 8 9 10 y el día 11 se cierra las ofertas de la web y os lo digo porque ha habido gente me apuntó oye y esto cuánto dura 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 hasta lo que hasta el día al día 11 se cierran por 11 de españa y os digo ese precio no lo vais a volver a ver igual que el año pasado dije ese precio no se va a volver a ver y no se ha vuelto a ver este precio no se volverá a ver pero ya con un diferencial importante es decir no va a haber nunca más ofertas que vayan a estos precios por muchos motivos entre otros por para ver un cambio bastante importante en todo entonces el que quiera que se espabile no me vale la excusa de ahí es que primero no es muy caro es súper barato es baratísimo baratísimo y en vez de decir que no tengo dinero busca la forma de conseguirlo porque puedes conseguir en fin eso lo que hay el que quiera que lo coja y el que no que se apañe lo digo porque sé que hay gente que está diciendo hay que hago que no sigo tú mismo van a cambiar bastante las cosas así que bueno esto es lo que hay y os lo digo porque lo voy en las seis madres mías hazme un descuentito bueno lo siento pero es que hay un cambio importante ya lo veréis aprovechados de ello porque los que se aprovechen de ello gratis pues mejor dicho esto venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo cómpralo cómpralo bueno jp morgan hace mayo del 22 más o más de un año decía que bitcoin valía valdría el precio justo de bitcoin estaría en torno a 38.000 el precio de bitcoin en aquel momento era aproximadamente el mismo que tenemos ahora estaba un pelín más abajo mil dólares creo más abajo de qué fecha esto 25 de mayo 25 de mayo del 22 del 22 vamos a ver como estamos el 25 de mayo del 22 20 aquí abajo vale más o menos aquí estamos 29.000 vale mil pavos más abajo y decía jp morgan que bueno es que bitcoin valía 38 en aquel entonces es decir hace más de un año un año y pico después como ellos no tienen demasiado éxito porque tampoco o sea tienen tienen mucha gente muy inteligente y muy funcional pero tienen un imbécil a la cabeza la aprobación del tf al contado puedo aumentar la liquidez pero no cambiar las cosas que es lo que no cambiará es decir está todo el mundo esperando un un tf evidentemente claro que va a cambiar la liquidez porque va a ser muchísimo más dinero el que entre pero no saben contar o no les interesa vale es la batalla que os dije ayer vale ayer dije una batalla ya empezó black rock a decir que es que las transacciones de bitcoin son muy caras cuando son baratísimas ahora 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 bueno pues que no va a cambiar nada en bitcoin sin embargo hace un año decías que valía 38.000 qué pasa que está pasando no sea básicamente esta gente domina los medios de comunicación mucha gente decía ayer oye como narices black rock va separado no del bitcoin y no a nosotros porque nosotros llevamos unos tenemos esa esa carrera rodada y más o menos ganada no pero la gente normal que puede acceder la gente que puede acceder al mercado dicen o sea verdad es que bitcoin primero es caro o sea bitcoin para comprar un bitcoin la gente más para con la pensar con el pensamiento de que se puede comprar un bitcoin y ya está y que no pasa aquí aquí pasa y después gloria cuando no sé que hay muy poquitos si le explica cuando explica si se puede comprar un trocito dividido entre ocho decimales que tiene le explota la cabeza la gente no lo entiende muy bien eso todavía llegará el momento que lo entiendan entonces si a esto le sumas que bueno pues jp mercado dice que no va a cambiar mucho de las cosas pues para el inversor que es un poco mayor que que no entiende muy bien lo que hay pasa y el de la calle ni te cuento la calle bueno que ni es inversor ni nada pues da igual entonces ese bitcoin que dejan de la mano es bitcoin que cogen ellos no es que para la menor duda o sea alguien le cabe la posibilidad la duda de que jp morgan no vaya a acumular bitcoin cuando black rock fidelity arca y compañía van a generar esos etfs porque no es un etf pero bueno es que un etf si empezamos a hacer cálculos de la cantidad de bitcoins que tienen que comprar para un etf podría las cuentas salir muy justitas con los bitcoins que se minen el año que viene pero ya para dos tres o cuatro etfs ya no salen las cuentas con lo cual si no salen las cuentas de los que se minan a lo largo del año que viene vamos a ver qué pasa dónde se va a ir el precio vale evidentemente lo que decía bueno un etf no solamente es un producto que va en largo también puede ir en corto entonces bueno ya veremos a ver cómo cómo reaccionar cuando llegue llegará otro detalle importante otra cosa importante de las criptos avanzando rival las revolucionarias del sector del inmobiliario mediante la tokenización importante innovador programa piloto tiene como objetivo permitiría a los usuarios que iniciar activos inmobiliarios y utilizarlos como garantía para préstamos aprovechando la plataforma cvc de ripple cuidado muchísimo cuidado con esto esto que se va a significar vuelvo a recordar ripple es un toque básicamente los bancos es el que adoran no y que adoran los bancos tu casa las personas cuando empiecen a tokenizar sus bienes y encima con la plataforma cvc de ripple se van a quedar su casa sin su casa en el momento que dejen de pagar una de dos cuotas y se la van a quitar así ya ni siquiera van a tener que ir a ningún sitio porque porque está tokenizada y automáticamente apretando un botón es de cuidado con estas cosas porque black rock que estuvo aquí como blackstone y al final dejó todo por ahí he hecho una mierda quitó muchas casas a mucha gente le robó mucho dinero a mucha gente que no ha podido pagar por mil motivos cada uno tiene el suyo lo ha tenido un poco más complicado por la normativa por los trámites administrativos pero cuando todo esto se haga apretando un botón que creéis que va a pasar pegarle dos vueltas y me lo ponéis en comentarios bitcoin estamos en el fin de semana bueno pues teniente relax cerraron los futuros en torno a 30.400 si no recuerdo mal 30.000 370 me marca aquí creo que eran 30.000 estamos un poquito abajo con lo cual tenemos un gap positivo al alza ojalá sigamos retrocediendo que la línea de tendencia descendente que tenemos aquí es pesadilla es el objetivo abatir para seguir al alza ojalá corrijamos hasta los 28 750 la nuestra querida rose line que la que llevamos con ella desde tiempos inmemoriales y a partir de ahí bueno pues podamos hacer algo con ella desde el año 21 ya el vieja para fijaros que la pusimos aquí todo aquí en este punto al julio del 21 hace dos años ya tremendo y ahí está con nosotros y volvíamos a comprar y hoy se ha cumplido en qué cosas en fin de momento estamos en una zona horizontal bastante clara podemos seguir aprovechando lo que es el canal lateral yo en inicio mi inicio para que veáis como suelo jugar estas cosas vamos a quitar esto a poco un canal lateral aquí desde este punto vale esta primera mecha que llegamos hasta la mecha del mínimo aquí estoy haciendo el idiota espérate vamos a quitar lo que estoy estoy pensando en otra forma de canadre venga aquí vale lo lanzamos vale de este máximo a este mínimo y a partir de aquí lo juego que pasa que en el momento como corrijo yo este canal normalmente no lo corrijo pero que me que me suele servir como parte inferior cuando tengo una mecha de este tipo la zona del 50 por ciento vale entonces cuando tengo una mecha de este tipo que hago corrijo el canal me pongo en la parte inferior donde estaba el 50 por ciento y la superior normalmente me va a coincidir con los toques de máximos vale ahora que puedo hacer normalmente jugar entre un 50 por ciento y otro 50 por ciento fijaros lo que acabo de hacer dónde estamos aquí línea de 50 por ciento me está marcando ahí vale si yo lo pongo donde estaba aquí línea del 50 por ciento tacatas ahora eliminó el canal elimino y esta línea que no me vale para nada tenía yo no es esta la que no me vale para nada que tenía yo y de aquí a aquí corto largo corto largo corto largo vale así lo juego que se va más arriba posee más arriba que se va más abajo posee más abajo no importa pero no no me la juego bien dicho esto recuperamos las líneas que teníamos porque tienen su valor pero simplemente era pues enseñaros un poco lo que suelo hacer porque tengo esta línea porque son estos cierres que teníamos aquí al inicio que ha coincidido con soportes y con este cierre de momento no vamos más del todo si ajustamos la línea podríamos ver que no hay si no hay cierre vale en esa zona con cual bueno pues no no está mal y tampoco tenemos una mecha más baja que las anteriores de momento a mí lo que me gustaría es que sinceramente vale ya lo sabéis que nos vamos a la zona de 28 y medio 28 750 lo que es la zona de nuestra querida rose lane pero sí que es cierto que no estamos desinflando un poquito si es cierto que hay ciertas divergencias pero bueno más a más adelante lo veremos de momento todavía es un poquito pronto pero pienso que la semana que viene si podemos tener un retroceso más tenemos la semana que viene el día 12 creo que era en los datos de vamos a ver lo tenemos por aquí el ipc de eeuu el día así el día 12 a las dos y media la tarde vale vamos a ver qué tal a ver qué tal son principio no 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 deberían ser malos cualquier cosa que esté por encima del 4 va a ser muy malo pero todo lo que se acerca al 3 y medio creo que puede ser bastante bastante decente no sé lo que se espera realmente serían por su parte bueno pues está igual en una zona muy similar a bitcoin haciendo esa pequeña corrección el total market hoy ha caído un poquito y la dominancia de bitcoin acercándose a la línea de tendencia de un toque de esto que es esta planeta así que tampoco tiene mucha importancia y las altcoins tenemos un poquito de todo vamos a ver la parte más negativa tenemos aquí el bueno no le veis que no cuentan se knack a gtc stock y z cash con un 440 de caída que tampoco es nada del otro mundo o sea que vamos a subirlo para que bueno está en un canal descendente importante y no se consigue salir de esta de esta gran caída he dicho esto bitcoin cash 4% la baja pero sin embargo está dentro de una zona de soporte perfecta veis que aquí fue el soporte soporte incluso tiempo más antiguamente y aquí se está soportando muy 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 bien a mí me está sorprendiendo tengo una fortaleza tremenda unisual también está por aquí lo bien y compound cadena también la zona de pérdidas en tres y medio pero bueno ya no son pérdidas importantes en el lado positivo tenemos tenemos a criterio aunque bueno no es que nos nos sirva de mucho pon 40% tremendo fío waves enhorabuena los previados porque hay por ahí cosas interesantes webs yo creo que después de esta zona de soporte vuelve a rebotar intentar ir a la zona de resistencia para hacer una banderita por ahí si no y 7 84 a vax 7 38 buena cosa vax buena cosa es avalanche y creo que debe ser uno de los toques llamados a hacer cositas en esta próxima en este próximo rumbo vamos a tirar esta zona de soporte que es ahora es una resistencia vamos a cambiarla la resistencia si queréis aprender a hacer puestas cositas de estos dibujos cuando yo cambio aquí las son plantillas para que puedes generar hacer tú tú las que tú quieras con los textos que tú quieras tenéis un vídeo en el canal que os lo pondré por ahí por ahí arriba vale para que podáis acceder a ello bien dicho esto donde estaba aquí vale la zona de resistencia creo que al menos al menos como poco tendría que en algún momento hacer un 575 por ciento para venir a tocar esta resistencia nuevamente cuando lo va a hacer pues creo que es bastante sencillo entre comillas vale de dar igual y básicamente hace cuando rompa esta línea de tendencia podrá acercarse a esa zona mientras tanto nos podemos olvidar que tiene que pasar para esto pues pueden pasar muchas cosas porque esto puede ser un triángulo que pase un triángulo descendente que nos venga para abajo o que se rompa como una cuña y no que se vaya para arriba ya veremos a ver qué decide el valor y cómo es el momento de mercado vale al palos eips los monitos también son por aquí con un 4 y medio beneficio bueno beneficios que después de los que llevan pues tampoco es para para tirar muchos cohetes niar iris y más que también está por aquí un 393 y bueno ya poca cosa de walton china si de las más importantes de finance ya está en 7.000 en otro 3 por ciento al alza fijaros como hizo con suelo dos suelos ahora esta línea de tendencia le falta a terminar de confirmar esa rupturilla con vamos a ver las medias como están vale pues interesante ver las medias ya tiene todos sus cruces de medias importantes ahora vamos a poner dar la vuelta a la media de 100 es que está muy paralela la línea de tendencia pues ahora intentar darle la vuelta para ir al alza tiene los cruces más importantes iniciales ya hechos ya nos puso el lo lingua en la señal de compra y vamos a llevar ya un 13 por ciento sea que está bastante bien así que bueno bien bien por bien por ti en finance pero tiene un montón de objetivos a batir en el próximo ciclo otra vale que si vemos un poco la el dibujo esta zona que tenemos entre estas dos líneas verdes que es una zona de resistencia importante pues hasta ahí debería de llegar y estamos hablando de un 130 por ciento eso quien te lo da y esto claro que es una cuestión de 12 18 meses vale sí pero y qué y que no tiene ese tiempo no tiene 18 meses para poder ganar un 133 por ciento pues mal base si va y no ayer hablaba de si va desde decía la noticia que había sobre si va creo que es una noticia interesante que puede crear un poquito de forma injusto lleva ya dos días de su vida importante creo que puede generar un doble suelo en la zona y de momento ir a intentar atacar esta zona de máximos que hizo en la zona de los 842 objetivo ideal la zona de resistencia que tiene ese momento marcado como un 20% eso para empezar vamos a ver ya recuerdo que es en agosto cuando tiene ese pues esa modificación esa historia que estaba anunciando esta zona de residencia que fue una resistencia importante le mandó abajo luego fue un soporte ahora debería ser bueno ya se probó una vez debería ser una resistencia de primeras bajar a hacer un mínimo ascendente de esta zona y luego romper al alza hasta la siguiente zona de resistencia pero bueno vamos paso paso vamos primero por la primera que si no el juego se nos va la pinza por su parte los cortos de bitcoin están parados en la zona creo que llegarán a la zona de 800 así que un relax todavía y nos dan un respiro muy atentos a la semana que viene vamos a ver qué es lo que hacemos como se lo toma el mercado tenemos vamos a ponerlo aquí este cierre semanal vale recordar que os dije la semana pasada que era importante hacer un cierre positivo yo no lo veía pero en la zona de 28 que es ésta estos cierres semanales que tenemos aquí de momento hemos intentado una semana dos semanas tres semanas y la alza no podemos no vamos a bajar pero no sólo eso sino que subió un poquito el volumen luego bajo y esta semana está bajando se corresponde perfectamente con el dibujo técnicamente lo está haciendo bien ahora bien fijaros también que la vela roja semanal está aproximadamente los cierres que tenemos aquí los cierres a batir y además el cierre de los futuros del cme está por encima de esos cierres y yo me vengo aquí vamos a ver que el close está en 30.304 los futuros del cme cerraron en 30.400 30.379 es decir que posiblemente a la hora del cierre de la semana estemos más o menos por esa zona es algo bastante positivo pero también las formas de la vela igual que esta vela buena pues era un poquito discutible aunque tuviera menos volumen estaba posiblemente tendrá menos volumen y la forma de la vela ya es un poquito haciendo la semana que viene vamos a ver qué pasa con la inflación que es lo importante que tenemos la semana que viene y en base a eso reaccionaremos para el canal vip os estoy preparando un vídeo sobre la liquidez para que la guardo para qué momentos además voy a dar momentos muy muy concretos para los que guardo esa liquidez el por qué evidentemente y yo creo que lo vais a entender muy muy rápido y bueno pues las decisiones luego ya que tome cada uno de los imprimientos de como siempre no os cuento mi pensamiento y a cada uno que actúe como quiera que para eso cada uno es dueño de sus actos así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar esa liquidez y que la paciencia os acompañe los a todos no 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 no